¿Qué onda gente? Espero estén muy muy bien hoy. Bienvenidos a un nuevo video de Mortal Kombat 1. Toca hablar de todo lo que sabemos de los Animalities hasta el momento. Sabemos que van a venir cuando salga la expansión del modo historia, el Kombat Pack 2 y todo esto, ¿no? Pero no sabemos exactamente qué animal va a ser cada uno, cómo va a estar todo esto, si van a repetirse los Animalities que teníamos antes, es decir, que los personajes repitan el animal que tenían antes y todo este tipo de cosas. Así que vamos a hablar un poquito de esto y cuáles va a ser cada uno de los animales de los Animalities que ya vimos, ¿no? Obviamente hay muchos más que no hemos visto, pero ya sabemos cuáles son algunos de los que vimos en pantalla. Muy bien, ¿qué sabemos de los Animalities hasta el momento? Primero que nada, sabemos que va a salir junto con la actualización de la expansión del modo historia y el Kombat Pack 2 y todo esto, que incluso Noob Saibot, Sector y Cyrax salen el mismo día, salen los tres el mismo día, que va a ser el 24 de septiembre, 24 del mes 9, 24 de septiembre. Vamos a tener todo esto y los Animalities incluidos. De los Animalities no se va a tener que pagar ni un solo peso, ni un solo dólar, ni un solo nada. Van a ser totalmente gratis, que bueno, ya sabemos que al principio del juego sacaron los tres Fatalities de temporadas, que fue la de Halloween, después el de Día de Acción de Gracias y luego el de Navidad, donde estos Fatalities sí son de paga, se tienen que pagar con Cristales de Dragón. Y digo, puedes obtener Cristales de Dragón gratis dentro del juego, pero no son infinitos, llega un punto donde ya no puedes obtener más y a fuerzas tienes que comprarlos con dinero real. Entonces, estos Animalities no van a ser de paga, van a ser totalmente gratis. Y en el trailer pudimos ver algunos de estos Animalities. No vimos uno que voy a mencionar ahorita, que es el de Raiden, pero bueno, básicamente. En lo que es este trailer, cuando salen los Animalities, suena un león, un elefante, un oso y algunos cuantos pájaros por ahí. Al principio, antes de que diga el finishing, que bueno, ya sabemos que entonces va a haber un león, elefante, oso. Esto ya lo sabíamos, porque podemos saber de los Animalities del Ultimate Mortal Kombat 3, darnos una idea de los animales que van a venir. Ahora, de los Animalities que vimos en el trailer, ¿quién es cada uno? Primero que nada, vimos una hiena asesina. La hiena asesina, al parecer, va a ser Havik, ya que si vemos la imagen de esta hiena, la hiena no tiene nariz y también tiene quemado lo que sería la boca, así que, pues, seguramente sea Havik. No hay ningún otro personaje que quede con esta descripción más que Havik. Havik va a ser esta hiena asesina que vimos en el trailer. De ahí pudimos ver un hipopótamo, que el hipopótamo le está haciendo su Animality a lo que es Shansung. Y si nos damos cuenta, en los ojos del hipopótamo y los ojos en sí están brillando y tiene detalles de gueras. Entonces, el hipopótamo es gueras 100%. Entonces, la hiena es Havik, el hipopótamo es gueras, ya tenemos dos totalmente confirmados. De ahí tenemos al gorila. Que el gorila no hay ninguna pista por ahí, o al menos yo no encontré ninguna pista, de quién puede ser este gorila. Pero yo tengo dos ideas. Y una es Peacemaker, ya que se ve que es un gorila así como que anda ahí medio explorando, así medio torpe, como es Peacemaker. Peacemaker o Reptile. ¿Por qué Reptile? ¿Por qué pienso que puede ser Reptile? Uno, porque sabemos que los Animalities no siempre siguen la lógica de que como Reptile es un reptil, va a ser un cocodrilo o va a ser un dragón de comodo, va a ser cualquier cosa que sea un reptil. No. En Ultimate Mortal Kombat 3, Reptile era un changuito. Su Animality era de un changuito. Entonces, por eso creo que podrían irse un poco a las cosas que no son lógicas y que el gorila sea Reptile. Aunque yo le voy más a Peacemaker en el gorila. Digo, puede ser que Peacemaker realmente sea un águila. De hecho, he estado hablando de esto en un stream. Y la gente dice que va a ser un águila por lo mismo que tiene a Eagly y todo esto. Entonces, queda, tiene sentido de que Peacemaker sea un águila, pero también tiene sentido que sea el gorila. Y lo que no tiene sentido es que Reptile sea el gorila y por eso mismo tiene sentido. No sé si me doy a entender. Porque como digo antes, por ejemplo, Scorpion antes era un pingüino y es Scorpion. Y el Scorpion era Shiva. Entonces, ahí no tenía nada de sentido. De ahí vimos a lo que fue el dinosaurio. Que el dinosaurio va a estar confirmado que es Quanchi. O al menos así es por los dataminers, pero al parecer Quanchi sí va a ser este dinosaurio. También el dinosaurio yo creía que podría ser Reptile. Se asemeja a un reptil. Bueno, se apega un poquito a este tipo de animales. Entonces, al parecer Quanchi será el dinosaurio. Que se ve bastante, bastante bien el dinosaurio esquelético. De ahí tenemos a los lobos, que en este caso van a ser Kenshi. Y esto es muy fácil de saber, simplemente porque salen dos lobos. Uno que es Sento y otro que es Kenshi. Entonces, los lobos van a ser Kenshi. Obviamente no tenemos a Nightwolf en el juego para que sea los lobos. Así que los lobos son Kenshi. Perfecto, Kenshi. De ahí, el escorpión que sale, esta vez sí va a ser Scorpion. Esta vez Scorpion sí es un escorpión. No es un pingüino que pone un huevo explosivo y mata a los demás. No, este escorpión sí va a ser lo que es Scorpion. De ahí vamos a tener el pez globo, que ese ya está totalmente confirmado. Salió incluso el Animality completo. El pez globo es Rain. A ese no tenemos ninguna duda. A ese se ve simple vista por el color del pez globo y todo eso. El pez globo es Rain. De hecho, a mí me gustó bastante el Fatality del pez globo. Tenemos después a la Mantis religiosa que va a ser Melina. Que ese también lo vimos totalmente completo en el trailer. Melina será la Mantis religiosa. Y aquí va uno que no sale en el trailer, pero ya está confirmado. Y es Raiden. Raiden será la anguila eléctrica. Así como lo fue en Ultimate Mortal Kombat 3, Raiden seguirá siendo la anguila eléctrica. ¿Ok? Entonces, esos son los que sabemos hasta el momento. Obviamente nos faltan muchos, muchos personajes. Y también los invitados. Sabemos que todos los invitados van a tener sus Animalities también. Todos los personajes van a tener sus Animalities. Y todos los personajes que vengan después del Kombat Pack 2 van a tener sus Animalities. Entonces nos faltan muchos animales por ver en Mortal Kombat 1. Ahora, vamos a hablar un poquito de los que podrían llegar a ser los Animalities para algunos de los personajes que están en el juego. Obviamente no para todos. Porque aquí me voy a basar en lo que vimos en Ultimate Mortal Kombat 3. Entonces hay personajes de Mortal Kombat 1 como Ashra, como simplemente Homelander, Omniman, Takeda, todos ellos. Que no salen en Ultimate Mortal Kombat 3 por obvias razones. Entonces, de los que sí salen, vamos a darnos una idea. Lo primero, Johnny Cage. Johnny Cage podría llegar a ser el canguro, ya que en Ultimate Mortal Kombat 3 es un canguro. Y a Johnny le queda bien lo del canguro. Creo que este tiene sentido, el canguro. Noob Saibot era un oso hormiguero. Yo sinceramente espero que regrese el oso hormiguero. No sé si en Noob Saibot. Pero espero que regrese el oso hormiguero en algún personaje. En el Ultimate Mortal Kombat 3 era Noob Saibot el oso hormiguero. Pero Baraka era un buitre. Ahora, yo creo que a Baraka le queda bien el buitre. Pero también le quedaría bien un puerco spin. Ya que, bueno, al menos en el 11 Baraka sacaba las espinas de la espalda. Las espinas que tenía, así como si fuera un puerco spin. Entonces creo que le quedaría bien a Baraka un puerco spin también. Por lo de las... los cuchillas. No sé, creo que quedaría bien. El buitre creo que no está mal. Cualquiera de los dos creo que le queda a Baraka. Aunque probablemente los de Netherrealm tengan otras ideas. Cyrax. Cyrax se transformaba en un tiburón. No creo que Cyrax sea un tiburón en esta... En esta entrega de Mortal Kombat. Ya sabemos que Cyrax va a ser mujer en esta entrega de Mortal Kombat. Entonces yo creo que a Cyrax le van a dar otro animal. Porque también el tiburón no tiene mucho sentido. Y hasta donde se ve. Están tratando de que ciertos animales tengan sentido con el personaje. Y Cyrax, pues, tiburón no tiene tanto sentido. Entonces yo creo que el tiburón se lo van a dar a alguien más. Y a Cyrax le van a poner otra cosa. Pero en el Ultimate Mortal Kombat Cyrax era un tiburón. Shansung. Shansung era una cobra. Así que lo más probable. Y yo creo que aquí sí se van a... Lo van a conservar. Shansung sí va a ser una cobra. O algún tipo de serpiente. No sé qué tipo de serpiente. Pero yo creo que sí van a dejar a Shansung como una serpiente. Como una cobra. Le queda bien. Le queda bien este... Este animal a Shansung. No creo que lo cambien. De ahí, Kitana en el Ultimate Mortal Kombat 3 es un conejo. Yo sinceramente creo que a Kitana le van a cambiar lo del conejo. Le van a poner otro animal. Incluso en streams estuvimos hablando y me dijeron que podría ser un pavo real. Un pavo real creo que le quedaría bien a Kitana. Que se vea, pues, de la realeza como Kitana. Creo que quedaría bien. Sub-Zero es un oso polar. Que yo creo que a Sub-Zero le van a dejar el oso polar. O tal vez le pongan el pingüino. No sabemos. Pero algo de hielo 100% va a ser. Ya es un oso polar o lo que sería un pingüino. Smoke. Smoke tiene dos animales en Ultimate Mortal Kombat 3. Porque son dos versiones. El Smoke Ninja es un puerco spin. Y el Cyber Smoke es un toro. Entonces, cualquiera de estos dos. Yo creo que al puerco spin no le queda tanto Smoke. El toro más o menos. Más o menos le queda a Smoke. Pero el toro a mí me gustaría verlo tal vez en Omni-Man. En Omni-Man yo creo que le quedaría muy bien el toro. O el oso. Un oso grizzly le quedaría muy bien a Omni-Man también. A Homelander. Sinceramente a Homelander no sé qué le podría quedar. En stream también hemos bromeado un poquito de que podría ser una vaca por lo de la leche y todo esto. Pero el toro yo creo que se lo daría a Omni-Man. Y a Smoke no sé qué le pondría por el momento. De ahí, Reptile como digo. Reptile es un changuito en lo que es Ultimate Mortal Kombat 3. Y por eso creo que puede llegar a ser el gorila. Aunque lo más probable es que sea Peacemaker o algún personaje de este estilo. Y Reptile se acabe siendo algún cocodrilo. Algún dragón de Komodo. Algo más reptil. Porque es Reptile. Y sí se apeguen un poquito más a la lógica en este Mortal Kombat. De ahí, Sector. Sector es un murciélago. Que no creo que a Sector le dejen lo del murciélago tampoco. Al igual que a Cyrax, no creo que le dejen el tiburón. No creo que el murciélago se lo dejen a Sector. Y le pongan algo más. No sé qué le podría quedar a Sector, la verdad. Pero creo que le van a quitar lo del murciélago. Liu Kang es un dragón. El dragón yo creo que de Liu Kang se va a quedar. Al final del día es algo icónico de Liu Kang ser un dragón. Entonces yo creo que el dragón lo dejan. Kung Lao es un cheetah. Yo, miren, por ejemplo, el cheetah yo tal vez podría ser Cyrax. Por el... son amarillos. Entonces yo creo que el cheetah podría ser Cyrax en lugar de Kung Lao. Pero en el Ultimate Mortal Kombat es Kung Lao. Hermak en el 3 es una rana. Aquí no creo que sea una rana. Yo creo que va a ser otra cosa. Algo venenoso tal vez. Pero no creo que sea una rana. Una araña tal vez. Una rana lo dudo mucho. Y Sindel es un insecto volador que no identifico muy bien que es. Pero a Sindel yo creo que se lo van a cambiar. A un animal que tal vez haga ruidos un poquito más agresivos como ella. Que su poder es gritar. Yo creo que algún animal que grite mucho o algo así podría ser el de Sindel. Y pues ya. No, son los que podemos ver en Ultimate Mortal Kombat como para basarnos un poquito. Y los demás obviamente no podemos saber nada más de ellos. Porque, como les digo, Ashra, Omniman, Homelander, Takeda, etcétera, etcétera, etcétera. Son personajes que antes no estaban. Y que nunca han tenido animalities. Así que a ver qué hacen con ellos. Yo creo que Conan, incluso Conan, yo creo que puede ser el león. Yo creo que a Conan le pueden poner el león. Pero, por ejemplo, a Noob Saibos le pueden poner una pantera. Hay panteras, tigres, leones. Falta elefantes. Yo espero que pongan un elefante, una jirafa, una cebra, un caballo. Hay muchísimos animales que pueden tener ahí para trabajar con ellos. Un gato, un perro, cosas de ese estilo. Creo que quedarían muy bien. Pero bueno, gente, espero les haya gustado el video. Ya saben que si les gustó, me pueden seguir en las redes sociales que están aquí en la descripción. Si quieren más contenido, twitch.tv.com, SulfateG, donde hago stream de varios juegos. En TikTok me encuentran como SulfateG y en Instagram como DanSulfate. Si son nuevos y les gustó el contenido, suscríbanse y activen la campanita para que les llegue notificaciones de todos los nuevos videos. Nos vemos en otro video. Adiós. Adiós.